En diciembre del año pasado, pues la presidenta estableció un control de precios precisamente por esa escalada de precios y ahorita estamos técnicamente analizando para ver qué medidas se tienen que tomar. Definitivamente la especulación está tipificada en la ley de protección al consumidor y donde haya especulación vamos a caer con multas fuertes. En el mes de diciembre pusimos multas de 2, 3 y hasta 3 millones y medio de lempiras, algunas empresas principalmente que producen huevos y ahorita en el mes de febrero vamos a tener también noticias en ese mismo sentido. ¿Ese cartón de huevos que llega a 150 lempiras lo está pagando la población hondureña? Correcto, y por eso nosotros estamos haciendo los análisis y si volvemos a encontrar especulación, como ya la encontramos en el año pasado, vamos a volver a multar con multas millonarias así como ya multamos el año pasado. ¿Y la estabilización de precios, ministro, podría ser otra opción? Bueno, esa es una facultad que tiene la presidenta. En cualquier momento que ella estime necesario pudiera ser una opción. ¿Qué problemática es la que exponen los productores? Bueno, son diferentes cosas, pero por decirte algo, los productores de huevos el año pasado pusieron cuatro explicaciones y cuando analizamos los cuatro factores dentro de la unidad de costos de ellos, nos dimos cuenta que no justificaban un aumento. Por ejemplo, ellos dijeron el precio del diésel, el precio de la mano de obra, el precio de los alimentos y el precio de la energía. Y ellos usaban eso como excusa para el aumento que tuvieron a finales de año. Pero todos estos cuatro elementos tuvieron el mismo precio durante prácticamente todo el año. O sea, el diésel tuvo un precio pico de altura en el mes de mayo o junio y después más bien bajó. La energía costó lo mismo prácticamente desde febrero o marzo. El salario mínimo fue el mismo. ¿O a usted le subieron salario, compañero? No, bueno. Y los alimentos, según las empresas importadoras de alimentos, tenían los mismos precios. Así que nuevamente otra vez estamos haciendo el análisis y les reitero, donde haya especulación se va a caer con todo el peso de la ley.